hola qué tal en esta oportunidad vamos a ver cómo realizar la consigna de la segunda clase del mini curso de word en esta oportunidad les voy a pedir que al documento que crearon la semana pasada van a entrar escribir un título en letra mayúscula en negrita y centrado y abajo de ese texto de y justificado van a escribir un párrafo que está en un enlace si hacemos clic en el enlace nos va a llevar a esta página vamos a copiar el primer párrafo y este título va a estar en el documento en negrita y centrado del documento sería de esta manera el título que va a estar centrado tocamos acá centrado va a estar en el centro hacemos en letra mayúscula escribimos resumen abajo pero ahora con el otro formato que es justificado vamos a escribir el texto que está acá en este caso para efectos del tiempo lo voy a copiar y lo voy a pegar para copiar y pegar se hace en esta forma copiar vamos acá lo pegamos tiene un formato vamos a sacar este formato seleccionamos este formato porque no no tiene nada que ver con la actividad acá tenemos una t con una rayita es decir que es para borrar el formato borramos el formato lo colocamos en letra arial tamaño número 12 que esté justificado estos estos hiper vínculos que están acá se ven mal en un texto que estamos copiando por primera vez para quitarlo tenemos que hacer clic derecho y borrar ese formato también que nos lleva un hiper vínculo y podemos también quitar el enlace de la siguiente manera cuando seleccionamos por ejemplo en google docs solo sucede en google docs tenemos la opción de quitar el enlace seleccionamos nos abre en la lo que sería el a dónde nos llevaría y quitamos el enlace repito y quitamos el enlace quiero aclarar que este vídeo se hace solo para computadoras y pc y estamos trabajando en google docs que sería algo parecido al microsoft word hasta acá sería la primera consigna o la consigna del segundo capítulo del curso capítulo del curso hasta luego gracias